Muy buenas a todos, es probable que hoy tengamos doble contenido porque como es viernes quiero hacer el Q&A, pero no quería dejar de hablar del tema Ramos que sigue dejando noticias, sigue dejando novedades y bueno, aunque canse un poco el tema, aunque se esté convirtiendo en un culebrón un poco agotador como siempre, creo que es mi misión también manteneros informados y también mostraros mi opinión. Las últimas noticias que han salido de Sergio Ramos, en primer lugar el país ha hecho alusión a que Ramos le ha dicho a Florentino que tiene una oferta de 20 millones netos del PSG por tres temporadas, Florentino lo que le ha dicho es que no se la termina de creer, que de hecho Nasher Alkelaifi le ha dicho que no, que no es cierta esa oferta, que esa oferta está totalmente fuera de mercado y Ramos ha insistido en que sí que era real esa oferta, lo que Florentino le ha dicho, pues oye, mucha suerte y cógela. Evidentemente, si Sergio Ramos recibiese una oferta del PSG de 20 millones netos por tres temporadas, habría hecho muy mal en no firmarla ya, habría hecho fatal. O sea, si ahora mismo, con 35 años que va a cumplir en marzo, un equipo te garantiza 60 millones de euros netos para lo que te queda de carrera, para tres temporadas, bueno, pues quiero decir, ya no es un ejercicio de madridismo el insistir en quedarse, sino casi un ejercicio de irresponsabilidad, ¿no? Cuando con el club no te estás entendiendo. Evidentemente yo no me creo esa oferta del PSG porque creo que el PSG es un club que es normalmente utilizado para este tipo de globos sonda, para este tipo de ofertas fake que, bueno, traten de meter presión en, bueno, pues en el club que quiere renovar Sergio Ramos, que es el Real Madrid. Y es que este tema cansa mucho, este tema que pasa mucho y ayer Perderol por la noche daba nuevas noticias, hablaba de que lo que os conté hace unas semanas, la oferta del Real Madrid es una rebaja del 10%, igual que el resto de la plantilla y dos años de contrato para Sergio Ramos, o si Sergio Ramos sigue negándose a esa bajada del 10% una sola temporada. El Real Madrid y Florentino está obligado a pensar en lo mejor para el club, ¿no? Y si el resto de jugadores más tarde, más temprano, acaban pasando por esa rebaja salarial, ya sabemos que Odega y Jovic antes de irse cedidos sí que han aceptado esa rebaja del 10%, pues el capitán tiene que ser el primero, ¿no? Que la acepte, ¿no? Siendo respetable, por supuesto, que no la acepte y que se vaya otro equipo, que obtenga una oferta mejor y que se vaya otro equipo, ¿no? Sería totalmente lógico. Pero si se queda en el Real Madrid, es lógico que el Real Madrid intente meterle en esa misma rebaja salarial en un momento de tanta dificultad económica. La noticia que daba Perderol era que la sensación que hay en el Real Madrid tras un mes sin contestar a esa oferta Sergio Ramos y tras anunciar que iba a buscar otras ofertas de otros equipos, que tras un mes, bueno, pues Sergio Ramos está buscando salir del Real Madrid y el Madrid pues empieza a no contar con su continuidad. Y como decía, este tema ya cansa mucho porque se ha repetido, se ha repetido muchas veces. Igual que nunca hemos hablado de la renovación de Benzema, de la renovación de Modric, de la renovación de Toni Kroos, de la renovación de Carvajal... Hay una serie de renovaciones de las que nunca hablamos, la de Casemiro... Habría bastantes ejemplos. De la de Sergio Ramos siempre tenemos que hablar, siempre, ¿no? Ya ocurrió en 2015 cuando... Fijaos que no era el mejor momento para pedirlo porque el Madrid venía de una temporada en la cual había perdido en Champions en semifinales y no había ganado la liga con la segunda temporada en Celote. Sin embargo, Sergio Ramos metió mucha presión con una oferta del Manchester United que sí que es así que me la podía creer, es así que podía ser cierta y obtuvo su renovación, ¿no? Su renovación hasta en ese momento por unos años más. En 2019 vivimos un auténtico, bueno, esperpento a nivel mediático y por parte de Ramos porque digamos que la situación obligó a Florentino a ir al transistor, bueno, pues a confirmar que efectivamente Sergio Ramos se había dirigido a él, a sus oficinas, le había dicho que tenía una oferta de un club chino, pero que el club chino no podía pagar traspaso. A lo que Florentino, lógicamente, pues le dijo que el Madrid no podía dejar salir gratis a su capitán, a un central tan importante, a un jugador fundamental, ¿no? Que no era posible el salir gratis en el Real Madrid cuando Sergio Ramos todavía tenía mucho valor de mercado. Días después, Sergio Ramos se vio obligado a salir a una rueda de prensa a decir que él jugaría gratis en el Madrid, que nunca había dudado en quedarse, ¿no? Pero bueno, ya a Florentino digamos que le había dejado bastante mal en público. Y ahora de nuevo, ahora de nuevo volvemos a la carga con este tema. Fijaos que yo hace, en uno de los primeros vídeos del canal comentaba que estaba convencido de que iban a llegar a un acuerdo fácilmente. Hace poco también comentaba que este silencio que estaba viendo en las últimas semanas me parecía buena señal. Bueno, muy equivocado, ¿no? Creo que cada vez voy a tener que hacer más uso del vídeo que hice en el que comentaba los posibles sustitutos a Sergio Ramos en caso de que se marchase el Madrid, ¿no? Podéis recuperar ese vídeo porque ahí comentaba las posibilidades que tendría el Madrid para sustituir a su capitán. El caso es que yo entiendo la postura del Real Madrid perfectamente. Entiendo que el Madrid es consciente de los 35 años que va a cumplir Ramos, de que, bueno, pues de que el contrato que le ofrezca no tiene que ser por lo que ha dado, sino por lo que vaya a dar. Esto es algo que normalmente se confunde. Tiene que ser un contrato acorde a lo que el Madrid espera de Sergio Ramos. Y lo cierto es que Ramos pues no está en el mejor momento tampoco para pedirlo porque a pesar de que no ha tenido un gran bajón a nivel de rendimiento, es un jugador que ha sabido llevar bien esa primera bajada de físico que a todos los jugadores se le produce pues a los 32-33 años, él ha sabido adaptarse, ha sabido colocarse mejor en el campo para sustituir esa pérdida de velocidad o de cierta potencia. Bueno, a pesar de eso, pues estamos viviendo una temporada en la que Ramos está pues con bastantes lesiones, parece ser que se va a volver a perder el partido de mañana, por lo tanto ya se habrá perdido unos cuantos partidos esta temporada y bueno, y es un año de Eurocopa, es un año que no sabemos si querrá jugar los Juegos Olímpicos o no, pero que desde luego no lo ha descartado por lo que sabemos y el Madrid tiene que pensar realmente en lo mejor para el club, no en ser absolutamente grato con Ramos, sino siendo justo con Ramos pensar lo mejor para el equipo. Y está claro que Sergio Ramos no está en un buen momento para pedir esto cuando, bueno, pues hace un par de semanas o ya no me acuerdo hace cuantos días Marca confirmaba el fichaje de David Alaba por el Real Madrid y cuando evidentemente, bueno, pues el tiempo en este caso juega en contra de Ramos que si tuviese una oferta de verdad, de carne y hueso, una oferta de verdad palpable, creo que ya la conoceríamos y creo que de hecho ya la habría afirmado porque no hay que negar que Ramos no renovando con el Madrid se está jugando mucho dinero, porque si tuviese una lesión muy grave en estos momentos, pues veríamos cuál sería la oferta si es que la hubiese en el Real Madrid y desde luego desaparecerían todas las ofertas o posibles ofertas que tenga del mercado. Así que es un tema que ya cansa mucho, que creo que vamos a tener más capítulos desgraciadamente. Yo sigo pensando que sería bueno que renovase, pero que renovase a la baja, que renovase de acuerdo con lo que le ofrece el Madrid. Creo que es lo justo. Creo que no puede escapar Ramos de la rebaja salarial que afecta al resto de sus compañeros, que evidentemente eso no supone un castigo, el bajarle el salario, sino supone una adaptación a una realidad que es diferente a la de hace dos temporadas y que, bueno, pues que si realmente el interés de Ramos es seguir en el Real Madrid, va a tener esa posibilidad de seguir durante dos temporadas, pues en un club que yo creo que le ha hecho a él tremendamente grande como jugador. Siempre confundimos o pensamos que son los jugadores los que hacen grande al Madrid y por supuesto que en último término es así, pero lo primero que hace el Madrid es hacerles grandes a ellos, darles una proyección, darles una estructura, darles unos compañeros que les potencien. Así que sin más, os dejo, espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo!